La captura de esta persona la realizaron agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 41 de Quetzaltenango. Él mismo fue aprehendido luego de asaltar un camión que transportaba jugos de una empresa privada. Fue detenida en la 9ª avenida calle C, zona 1 de Quetzaltenango, el señor Israel Pérez Elías, de 32 años. Esta persona, juntamente con otro individuo bajo amenazas y con arma blanca, despojaban de la venta del día al piloto de un camión que distribuía las bebidas Tampico. Sí le habían despojado la cantidad de 500 quetzales al piloto. Pues a esta persona no se le decomisó ningún arma, simplemente se le decomisó el dinero, ya que el otro individuo se dio a la fuga.